Como cada viernes repasamos la agenda deportiva del fin de semana para los conjuntos de fútbol, futbol sala y baloncesto de la localidad. El Manilva Futbol Sala debuta ante su público recibiendo al Maracena en el Papellón de las Viñas. El equipo de Diego Sánchez tratará de hacer buena la victoria lograda en la primera jornada de liga y de paso dar la primera alegría de la temporada a sus seguidores. Los granadinos por su parte vienen de empatar en casa ante el Ejido B y con ganas de conseguir su primera victoria. El encuentro entre Manilva y Maracena se jugará este sábado a las 5 de la tarde. En fútbol la Unión Manilva visita mañana a partir de las 6 y cuarto el difícil campo del club deportivo Cártama, segundo clasificado de la categoría. Los manilveños confían en sus posibilidades liderados por Carenote que está firmando un inicio de temporada espectacular. La agenda deportiva del fin de semana se completa con estas otras citas. En fútbol y categoría Pruebenjamín este viernes a las 6 de la tarde el Manilva recibe al Cándor. En Alevines doble enfrentamiento entre Esteponense y Manilva el sábado a las 5 de la tarde. Los infantiles por su parte reciben al Cándor en Las Viñas mañana a las 6. Los cadetes líderes de su categoría viajan para enfrentarse al Vázquez Cultural el domingo a las 11 y el domingo a las 5 de la tarde tendremos el derbi de la categoría juvenil Casares Unión Manilva Club de Fútbol. En baloncesto el conjunto preinfantil se enfrenta al Gamarra en el pabellón de las Viñas el sábado a las 10 y media de la mañana. Las cadetes de Rocío López jugarán en casa del Andalucía Promesas este sábado a las 11 y 45. En categoría cadete masculino Benavís Manilva mañana a las 5 de la tarde. En junior femenino Maristas Manilva mañana sábado a las 5 y media de la tarde y en infantiles el domingo a las 5 tendremos el San Pedro Manilva.